El día sábado, hoy sale el vuelo México hacia Shanghái, de hecho está despegando ahorita, despegó a las siete de la mañana y llega el día de mañana a las nueve y media de la noche. Tenemos otro vuelo, sale mañana y llega el domingo, que vendrían siendo los vuelos tres y cuatro. Y el vuelo cinco estará llegando a México el día martes, principalmente con equipo, ventiladores, que son necesarios para la estrategia que se ha diseñado para hacer frente al COVID-19. Con mucho gusto te doy los detalles de lo que viene el día de mañana. Entonces, en el vuelo de mañana vienen 250 mil caretas protectoras que pidió el sector salud, que van para proteger al personal médico. El día 19 de abril vienen tres millones de mascarillas quirúrgicas y 60 mil Googles o cóclices, que también se utilizan y son para la protección de los trabajadores de la salud. Y como ya dije, el del día martes principalmente son ventiladores, son 200 ventiladores. Y enseguida lo ponemos ahí. A raíz de la llamada que tuvo hace ocho días el señor presidente López Obrador con el presidente Xi Jinping, se aceleraron estos procesos porque los ventiladores estaban previstos para una etapa más adelante, pero como los necesitamos ahora, pues van a llegar ya martes. Esa es la situación.